de otro político, de otro partido. Santiago Krill. Que sabe la importancia de escoger las palabras más bonitas cuando habla. El problema es que cuando no encuentra las palabras suficientemente bellas, el señor Krill, pues las inventa. Inventa sus propias palabras. Escuche esto, a ver si lo ha oído antes. Porque espionar, ser espionado, espiado. ¿Espionar? Espiar, espionar, ser espionado. ¿Espionar? ¿De qué estás hablando? Espionar. No, Santiago. Espionado. No se dice así, no digas estupidancias. Exacto. A ver, el que espía es un espión, como un espión de ajedrez o un espionero del rock, no sé, como Alberto Vázquez, como Johnny Laboriel. O sea, ¿qué es espión? ¿Qué es eso? ¿Qué tiene que ver? Y no faltó el grosero que le dijo a Santiago Krill. ¡Ah, espióname esta! Ahora, lo bueno es que no necesita hablar bien, ¿no? O sea, ¿por qué no va a tener que dar el grito a los 15? O sea, está libre de ese compromiso. No pasa nada. Además, Santiago Krill, eres oposición, lo tenías en charola de plata, hubieras dicho. Perdón, me equivoqué, es que lo leí en los nuevos libros de la SEP. Exacto, exacto, pero no capitaliza, no capitaliza. No capitaliza, hombre. Bueno, corrigió, ¿no? O sea, es de sabios cambiar de opinión. O sea, sí corrigió. Cambionar. Cambionar, perdón, lo dije mal, lo siento. Cambionar. Y no es la primera vez que Santi Krill enriquece el idioma español sacándose palabras de la manga. Esto fue hace ya algún tiempo, cuando era secretario de Gobernación, pero ¿se acuerda? No existe sospechosismo, sospechosismo, sospechosismo. Ya, 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 ya te di. Suspicacia es la palabra que estabas buscando, no sospechosismo. A mí sí me gusta sospechosismo. Ahora, es que espionar sí produce sospechosismo. O sea, porque te enteras de cosas, empiezas a sospechar, sospecho con el pecho, van tres que te echo, y así, ¿no? Tú doblado y yo derecho. No, es muy feo. Así va la rima, ¿no? Se presta relajos, ¿no? Que no van. ¿Quieres que te la siga rimando? Este, no, estoy bien. Gracias, mejor síguele con el programa. Después de las noticias duras, ¿qué importa? De lunes a viernes a las 11.10 pm en el 3.1 Imagen Televisión. Nos vemos ahí y también en nuestras redes sociales.